este fin de semana desde la planta alta de hiper wall y nos detenemos en los petit muebles de madera maciza patinada y objetos de decoración que dan vida a distintos ambientes del hogar que le parece este dresuar de tres cajones de líneas netas que es la base ideal para esta lámpara de tres tulipas con pantallas de cintas y caireles o el florero de cerámica artística con figuras en relieve o las manzanas decorativas si así lo prefiere en la base del mismo se ubican originales floreros y un baúl de madera vestimos este ambiente con cortinas gamusadas que se presentan en dos paños de 1 50 por 2 10 dentro de la misma línea se disponen de mesas pedestales en variedad de medidas y diseños ideales para lucir jarrones lámparas y adornos las imágenes muestran ahora una mesa ratona rectangular de líneas netas y patas curvas de 1 10 por 0 80 sobre la que se dispusieron entre otros objetos decorativos de cerámica artística en variedad de estilos y otros de vidrio de color para esta presentación se eligió para vestir la pared un cuadro de gran formato con láminas dobles de flores y marcos superpuestos a contratono siguiendo con esta línea de petit muebles se ofrece esta mesa auxiliar para lámpara con base de cerámica y pantalla de lienzo y el recibidor con espejo biselado para el que se eligió una decoración en tonalidades bordó florero de cerámica y original adorno de metal de estilo oriental el paragüero de madera es un objeto muy útil finalmente vestimos el ambiente con una superposición de cortinas en texturas de madras natural igual de color bordó con agarraderas de organza opcionales le recordamos que los días jueves viernes y sábado en la planta alta puede efectuar sus compras con tarjetas de crédito en 12 cuotas